Y ahora sí, nos hacemos atrás, por favor. Nos hacemos atrás. Ah, qué lindo. ¿Nos hacemos atrás? Sí, sí, por favor. No me la dejen ahí en el sartillito, por favor. Ahí va. Todo el mundo atrás de la línea, por favor, nada más. Todo el mundo atrás de la línea, por favor. ¿Cómo lo pedimos, por favor? Es una acelerita, yo he visto. Todo el mundo atrás de la línea, por favor. Ella se va solita. Muchas gracias por el orden que deben hacer aquí las lideraciones públicas en Trincón de Guayamito. Esto es lo que nos permite nosotros seguir haciendo. Esto se va a hacer un gran honor. Hasta para acá, mi amor. Yo me tenía que hacer de... Tienes que escogerlo. ¿Quién van? No, 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 no. No, 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 no.